... ...que se va a respaldar y por eso exigiremos entonces que sea ese método que se dio la propia Comisión Política Nacional, los propios órganos de gobierno de nuestro partido, los que sean. Ellos han dicho que serán las encuestas las que definirán las candidaturas, por lo tanto apoyaremos que sean los resultados de las encuestas las que definen quiénes son los candidatos, haremos una gran movilización con toda la gente que le está apostando precisamente a que estos mecanismos nos permitan saber quiénes sean los candidatos o candidatas y en esa lógica seremos congruentes, también para garantizar que si hubiera alguien que quisiera ir en sentido contrario de esto, pues también vea la movilización del partido de la izquierda como la garantía de que vamos a salir a ganar y que tienen que ser respaldados estos resultados. ...y por eso, la convocatoria que estamos haciendo para que se garantice que aquellos que salgan en primer lugar, que tengan el apoyo de los ciudadanos precisamente en este mismo...